Somos de Hecho Cruz, Córdoba, provincia de Córdoba. Somos la agrupación Tuzuzama y Virgen de Guadalupe. Y nos invitaron acá al Festival, así que venimos contentos, porque siempre viajamos, estuvimos en Uruguay la semana pasada, así que es mortal. ¿Es la primera vez que vienen aquí a San Carlos, a este evento? Nosotros sí, es la primera vez que venimos. ¿Cómo les llegó la invitación? Imagino que se conocen del ambiente, con otros grupos. Nuestra profesora, Marcel, ella tiene contacto y es la que nos trajo acá. Gracias a ella estamos acá. Bien, bueno, todavía no actuaron, pero ¿cómo es la expectativa? ¿Qué han visto del evento? Si les ha gustado hasta ahora. Recién comienza, así que vamos a ver más adelante. Ahora bailamos en un toque, así que ojalá, toda la suerte. ¿Cuántos son en la agrupación? ¿Son muchos? Somos como 40 y tantos, 45, por ahí creo que somos. ¿Y todos ahora se van a cambiar y en un ratito bailan? Vamos, mandarle lo que nos gusta hacer. Gracias. 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 Yes. Ahora mismo, atid. Contanos a qué agrupación representaste. A raíz de mi tierra, San Carlos Central. ¿Cómo se están preparando para este evento? ¿Cómo lo están viviendo? Veíamos recién que hay gente de Ichocruz, de la provincia de Córdoba, han venido de distintos lugares. Sí, bien, ansioso para bailar ahora, así que tranquilo, no me habrá. ¿Cómo se han preparado? ¿Han ensayado mucho? Sí, demasiado. ¿Cuántos son en la agrupación? Once. ¿Bailan todos ahora en un ratito? ¿Tienen ya todo listo? Sí, ahora a las seis y media bailamos y después de vuelta a las once y cuarto. Así que todo preparado. Todo, todo. ¡Bailan todos ahora en un ratito! ¡Bailan todos ahora en un ratito! ¡Bailan todos ahora en un ratito!